Estamos hablando de una inversión de alrededor de los 17 millones de pesos, son 6 colectivos 0 kilómetros con aire acondicionado, que van a ir a las dos líneas que hoy tenemos más flojas, que son la 519A y la 504, que si por ahí Fede me puede corregir, no contaban con colectivos con aire acondicionado, así que, bueno, ese es el objetivo de cada vez ir dotando de mejores unidades a la empresa. Hoy también con estos 6 nuevos estamos, diríamos, erradicando los últimos 2009 que nos quedaban y los coches más viejos que van a quedar van a ser 2012, así que estamos en un promedio muy bueno. Y el fin último, el objetivo, es que el transporte público siga mejorando en la ciudad. Es importante mantener la antigüedad, justamente, como recién decía, de las unidades. Sí, por eso, no queremos que se nos vayan más lejos en los años y con estos 6 tenemos coches 2018, coches 2014, 2013 y 2012, así que estamos bien, además los coches de la 502, por el recorrido que realizan no tienen grandes desperfectos, así que la verdad es que hoy con esto estamos bastante satisfechos y obviamente que para el año que viene seguramente seguiremos invirtiendo. ¿Cuál fue la modalidad de compra? La modalidad de compra, bueno, tuvimos, la idea fue hablar con diferentes marcas, con Mercedes Benz, que era la marca que más, o que la única operaba en el mercado vallense, también tuvimos charlas con Ibeco y charlas con Agrale, fueron presentadas las propuestas al directorio y la verdad que lo que más nos convenció, además del precio, son las prestaciones que tenían los colectivos, el servicio post-venta y obviamente el servicio de financiación que la verdad era sin interés y en un plan en el cual nosotros nos podíamos amoldar, así que todo eso terminó de hacernos decidir por esta marca. Tiene que ver con el recorrido que realizan, la cantidad de calles de tierra por la que circulan y bueno, obviamente cuando se hizo la última incorporación de SAPEM, se compraron colectivos para la línea 502, que son colectivos piso bajo, caja automática y con aire acondicionado, y bueno, creíamos que era el momento de mejorar las unidades de las líneas que circulan por ahí, por más calles de tierra, por eso que se pensó en un colectivo de piso semi-bajo y con caja manual para no tener inconvenientes con los recorridos de calle de tierra y esa es la idea de ir manteniendo parejas todas las líneas de la empresa. ¿Ya no se habla más de la incorporación de rampas con esto del servicio diferenciado? A ver, por el momento se está prestando un servicio con combis y con utilitarios que viene funcionando muy bien, sin ningún inconveniente, el objetivo último seguramente va a ser que a futuro todas las unidades puedan llegar a tener rampas, sabemos que las rampas que hoy tenemos o que estaban funcionando en la ciudad no dieron el mejor resultado porque justamente al circular por calles de tierra sufrían demasiados inconvenientes, no había mantenimiento y generaba más un problema que una solución, así que hoy teniendo en cuenta que gran parte de las calles están asfaltando y que a futuro el objetivo es que las líneas sean todas de asfalto, una vez que eso suceda posiblemente se pueda evaluar la posibilidad de volver a las rampas. Marisco, ¿cuál es el costo de los 6 colectivos? El costo de los 6 colectivos puestos en la calle son alrededor de 17 millones de pesos, ese es el costo total, la verdad que el precio comparativo es muy bueno y por eso, como decía anteriormente, nuestra decisión de comprar estos colectivos es una marca nueva en la ciudad, no así en Capital Federal que tiene el 40% del mercado y están probados, son de industria totalmente nacional, tanto la fabricación como los repuestos, así que hubo varias ventajas comparativas que nos hizo decidir por estas unidades.